¿Qué es la sesión de la sesión de Cabildo? Y hora para que la gente pudiera verlas todos los días. No hay una sesión de Cabildo que se haya hecho en lo oscurito como antes se hacía. Cuando hace es un fideicomiso para poder darle orden al derecho de saneamiento y que no se vaya al gasto corriente. Cuando saben que se le van a acabar esos privilegios y las licitaciones hechas a la medida y los compadrasgos y el influyentismo, pues por supuesto que va a haber guerra sucia. Entonces nosotros estamos enfocados a ser propositivos, a trabajar. Yo he tenido guerra sucia desde hace cuatro años y como mujer, ¿sabes qué? Es peor. Pero pues si yo toda la vida le he dicho a las mujeres que alcemos la voz, que no claudiquemos, que sigamos firmes, eso es lo que voy a hacer. Y uno no puede dar lo que no tiene. No puedes dar amor si no hay amor. No puedes dar propuestas si no hay propuestas. No puedes dar paz si no tienes paz. Entonces yo creo que vamos a seguir caminando y mientras seas una persona propositiva que trabaje en pro de la gente y para la gente, pues que hablen.